Miles de migrantes se congregaron a las afueras del Estadio Olímpico del municipio de Tapachula, en el sur del país, luego de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, abriera nuevas citas para solicitar su condición de asilo. Más de 5.000 migrantes, la mayoría de ellos haitianos, se dieron cita en este espacio público, superando todas las expectativas de las autoridades, que no pudieron atender a este gran número de personas, pese a que la zona está también controlada por la Guardia Nacional. Jacob Hendry, un migrante haitiano que busca papeles que regularicen su situación en Tapachula, explica que los migrantes solo desean trabajar. El pasado 28 de septiembre, la Comar empezó a atender a los migrantes, muchos de ellos varados en Tapachula desde hace semanas y meses desde este estadio habilitado para la ocasión. De acuerdo con las autoridades, se busca recibir hasta unos 2.000 migrantes diarios durante cuatro semanas y de lunes a viernes con el fin de evitar aglomeraciones en las actuales oficinas donde se atienden estos casos y agilizar así los trámites. La Comar ha recibido una cifra histórica de 90.314 solicitudes de refugio provenientes de 99 nacionalidades diferentes entre enero y septiembre. La región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año, con un flujo histórico de 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212.000 migrantes detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.